qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo alfa romeo gtd y como dice aquí regreso glorioso inesperado de la mano estelantis bueno como sabemos la marca automotriz italiana premium alfa romeo planea el regreso de otro de sus coches icónicos un gtb bastante diferente al que todos esperaban y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos como sabemos alfa romeo prepara el regreso del icónico modelo gtb aunque no como un julia julia cupé y bueno como sabemos la marca estelantis no el conglomerado estelantis desechó ese planteamiento y quiere que el modelo gtb sea su buque insignia como el gloria concept de 2013 será un gran coche cupé de cuatro puertas con mecánicas electrificadas y bueno que alfa romeo quiere quiera volver a ser la marca automotriz italiana premium de referencia que antaño competía con las alemanas mercedes fence o bmw no es algo precisamente nuevo sin embargo bien posicionada ahora como una una firma automotriz premium dentro de la nueva estrategia del gran grupo del nuevo del joven grupo automotriz estelantis que como sabemos se creó con la fusión de de la francesa psa y la franco-italiana y la franco-italiana fsa y bueno su proyecto que cobran especial importancia ahora y ahora les trae este medio canal driver españa uno de los más prometedores el nuevo gtb de alfa romeo bueno luego de asentar en el mercado y en el mercado europeo a los modelos julia y estelvio y de dar carpetazo a otro de sus y dar carpetazo a sus otros modelos desde el julieta y el mito hasta el deportivo 4c la marca automotriz del visión y prepara 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 una ofensiva una ofensiva completa llena de modelos originales y que su nuevo cio jan philip imparato quiere coronar con un buque insignia bastante espectacular un alfa gtb con cuatro puertas y con mecánicas electrificadas al estilo de los fmv serie 4 gran cupé o audi a5 sportback bueno en una reciente entrevista al al medio británico autocar imparato dice que el que el proyecto anterior del gtb pasaba por aprovechar el chasis del modelo julia para concebir un cupé de que tiene como largo 45 50 metros con dos por dos plazas no con dos más dos plazas fue cancelado pero confiesa al mismo tiempo que el regreso de este de este icónico coche es uno de los es uno de sus proyectos predilectos y bueno esto fue lo que dijo el mandatario en referencia a este modelo que dice así todavía no hay ningún anuncio previsto para esta etapa pero estoy muy interesado bueno bueno hay que recordar que jan philip imparato fue el padre del muy admirado concept e legend desde su anterior etapa en peyo bueno recordemos que pca como yo ya dije se fusionó con con fca y crearon este nuevo consorcio automotriz con cuartel general domiciliado en amsterdam capital de países bajos y que es franco italo estadounidense y bueno un modelo con mecánica eléctrica un estilo bastante bastante similar o más que el car norteamericano y sobre todo una fuerte inspiración en el veterano modelo 504 cupé que conquistó a los admiradores de la de la automotriz francesa león y bueno aunque finalmente este proyecto fue descartado por la gran inmersión que suponía para peyo podría no suceder lo mismo con el gtb de alfa romeo que podría justificar la concepción de un modelo de estas características un cupé reto y retro y 100% eléctrico con un precio notablemente superior bueno el alfa romeo gtb se comercializó durante distintas etapas en la historia de la marca de la la más reciente no es precisamente antigua se trata de un coche cupé de dos puertas con con dos más dos plazas resistió en el mercado entre los años 1995 y 2005 es decir duró 10 años para ser revelado entonces por un hombre por el modelo obrera que nunca llegó que nunca lo logró repetir su éxito bueno aunque el suceso este modelo será totalmente diferente a sus antecesores no se descarta que pueda incluir como estos una versión spider porque impira imperato confesó también que la nueva gama alfa romeo va a incluir tres suvi un un sedán un super mini y un spider empleando esta misma denominación bueno en este medio caran driver españa han querido ilustrar esta información del alfa romeo gloria concept este último modelo diseñado por la automotriz italiana del visione con estas mismas características un un sedán cupé o un gran cupé de cuatro puertas como lo quieran llamar en en este caso aparte de eso el modelo en cuestión poseía una configuración especial de apertura de puertas en apertura opuesta o suicida y destacaba por un destino un estilo eso quiere decir efecto original que por ahora la la firma la firma automotriz del visione no plamó en ninguno de sus vehículos posteriores no se sabe si para el nuevo equipo de trabajo alfa romeo pasará inadvertido o si van a optar por rescatarlo pero ahí queda la sugerencia cabe subrayar que este no es el único proyecto que alfa romeo tiene en marcha y antes de conocer la versión definitiva del nuevo gtb se espera que se haga lo propio con el tonale el suv compacto de la de la marca italiana del visione que se vio en el reciente en el último salón del automóvil de ginebra como concept car y que se va a posicionar como el hermano pequeño del modelo stelvio y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao